La droga ivermectina puntualmente no es un tratamiento reconocido y oficial para el coronavirus. Los tratamientos tienen que ser los prescriptos por el profesional médico y los que tengan evidencia científica de que verdaderamente van a la relación riesgo-beneficio y el efecto terapéutico va a ser positivo. La ivermectina como tal no es un medicamento que esté sugerido ni oficializado como tratamiento para coronavirus.